Esa soledad me se ha matado, quizás en mi cuarto no se escucha más El olor de tu perfume ya se espantó al viento, por la noche empiezo a ti y no puedo dormir Las fotos que me dejaste me parten el alma, me pongo a llorar en silencio me cubre de almohadas Mi mundo se vino abajo, deje de soñar Me hace tanta falta para sobrevivir, necesito tus besos, yo quiero ser feliz Me hace tanta falta para sobrevivir, mi vida sin ti no es vida, te necesito en mi Salvo miro el universo me acuerdo de ti, miro la estrella que un día dije que eras tú Mi corazón destrozado se sacude por dentro Por favor amor regresa, te pierde de mí Me hace tanta falta para sobrevivir, mi vida sin ti no es vida, te necesito en mi Te hace tanta falta para sobrevivir, mi vida sin ti no es vida, te necesito en mi Salvo miro el universo me acuerdo de ti, miro la estrella que un día dije que eras tú Mi corazón destrozado se sacude por dentro Por favor amor regresa, te pierde de mí Me hace tanta falta para sobrevivir, necesito tus besos, yo quiero ser feliz Me hace tanta falta para sobrevivir, mi vida sin ti no es vida, te necesito en mi Si me hace tanta falta para sobrevivir, mi vida sin ti no es vida, te necesito en mi Te necesito en mi peso, yo quiero ser feliz Te haces tanta falta para sobrevivir Mi vida, sentido, es vida, te necesito en mi Mi vida, sentido, es vida, te necesito en mi Gracias por ver el video